Muy buenas, hoy os traigo un nuevo juego, que no es nuevo en sí, pero para el canal sí, vale, me ha apetecido la verdad jugar al Counter y lo vamos a grabar, así que vamos a darle, vale, con este graffiti, vamos a darle, ahora mismo estoy yo en AK creo, yo la verdad que no, es que juegue mucho a este juego, como vaya a comprobar la verdad, pero me gusta jugar de vez en cuando, así que vamos a intentarlo, a ver como nos va y lo subimos al canal, a ver si va bien, intentamos subirlo, vale, estamos diciendo que la verdad que hay dos en largo por ahora, vale, de verdad es que yo no sé, se meten ahí todos y este ni cubre ni nada, me deja ahí solo tirado, mira, es que pasa eso, pero bueno, matar de la bomba, vale, al principio parece que están cubriendo, me ha pegado muchachos, es que mira, muchachos de un puto tiro, me ha matado prácticamente, y yo no le he dado a nadie, no le he dado ni un tiro a nadie tío, bueno, por lo menos ha servido para que nos mate, vale, bueno, la verdad que aunque lo haya hecho yo mal no le he pegado ni un tiro a nadie, como habéis visto estoy muy mal, yo no sé si es que la mierda de ping no tengo tampoco tan mal ping, pero aunque ponga 60 de ping no iba a tener 100 o por ahí, es una puta mierda, pero bueno, no me he intentado, a ver como va, voy a subirle un poquito de volumen que creo que hace falta, la verdad, porque se escucha flojito, vale, ahora yo no sé si se escuchará mucho, nos vamos a pillarla, ahí está, vale, y una granada, aunque yo dudo que ahora vengan para acá, la verdad, teniendo las otras armas, pues mira, parece que sí, vamos a tirarle de granada, vale, vamos a aguantar, creo que se está escuchando mucho, vale, estamos intentando la verdad, a ver, vamos a tirar con la USP porque, vale, vamos a cubrir corta, no creo que vengan, pero nunca se sabe, la verdad, aunque 14 de vida nos van a pegar un tiro y nos viene a partir, vale, vamos a intentar, vale, uno ha caído, así que el otro tiene que estar cerca, vamos a intentar echar una mano, vale, vamos a ver si vemos alguna pistolita buena o lo que sea, aunque parece que no, no, las de estas, así que nos han hecho eco entero y vamos a poner de nuevo nuestro graffiti, nuestro graffiti molón, esta vez yo creo que han forzado para hacer eco y ahora van a comprar, así que vamos a intentar que no nos maten y a ver, vale, nos vamos a quedar, yo creo que en medio con uno, vale, se ha quedado súper tocado a 10 de vida, vamos a decirle la verdad, 1 low tunnel style, vale, vale, ahora mismo, no es que han forzado un poquito, pero para comprar una 109, así que la verdad no es que hayan forzado mucho, last tunnel, vale, la verdad no hemos metido, le hemos metido 95 y ahora en 226, tío, nos ha tenido que pegar un par de mochas, por lo menos una mínimo, vamos a ver matarnos, ahora vale, ahora tenemos que estar preparados la verdad porque ellos van a comprar y tenemos que tener cuidado, a ver si hay alguien con AWP, parece que no, así que nos la vamos a comprar nosotros, aunque no seamos muy buenos, pero haremos algo, vale, le ha pegado una pescata creo yo ese tío, tenemos que tener cuidado, vale, están disparando, vale, están disparando por disparar para probar, así que cuidado y ya está, vale, prueba, probado, cuidado que digan, vale, AWP en larga creo, si no he escuchado mal, están campeando, esperad a ver si nos asomamos a alguno, aquí C3, quedarte ahí y vale, vale, seguimos, como hemos escuchado ha dicho que hay uno en túnel, así que probablemente haya varios, tenemos que tener cuidado por si intenta meterse o lo que sea, 1 EVP, 10 HP y 1 scout, 1 still low HP en B, está un metido, un buen tiro, vale, parece que no, ahora en medio o lo que sea, no ha salido un poquito de chorra eso de ahí, pero ha sido, ha sido un poquito ahí, vale, 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 vale Ahora mismo vamos a intentar ir a medio vale, vamos a tropear una M4 aunque sea, no hay nadie Vale, nos vamos a ver yo creo mejor, porque estoy volviendo que van a ser un rusero aquí Parece que no hay nadie aquí, van a intentar corta o larga Yo creo que podemos cubrir bastante bien aquí solo Estaban chequeando solo y yo creo que no va a haber problema Deberían de moverse quedarse uno en medio y dos en A, que es lo que van a hacer Como estáis viendo van a rotar dos patadas ya, yo creo que no va a quinar a nadie Así que vamos a intentar ir Es que no se yo eh, vale Vale, vale, vamos Vamos a echarle una M4 Muerto Vale, vamos a mirarme eh, que no es extraño que esté aquí metido Vale No sé, está campeando esperando alguna de estas o no sé Vale La han matado creo que en top mid vale, que son las islas aquí arriba donde está el verde Y la han matado por ahí Así que venga Vale, vamos lo mismo, vamos a ver si, dependiendo de lo que le damos en medio vale Así haremos Yo creo que, boom, me han tirado uno, bueno Vale, hemos matado uno, bueno La verdad que la han La han, ah, polla, como se dice La han, de esto, polla La han baiteado, la verdad La han hecho que dispare y ya, entre comillas, ya tiene que disparar en la mano Ya está tirado, así que Vale, ahí uno hay Vale, la hemos visto ahí, pero yo creo que, que no Iba Vale, vamos a tirar una de humo, vale Por si acaso tú dices que intentas russearnos Y una para la larga de corta Que es donde está ahí, una flap, vale Y ya cubrí Cubrimos Vale, ese es nuestro colega Ok La hemos visto ahí, pero no hemos podido reaccionar antes, la verdad Me to beo o short No entiendo, era UTI Oh, cuando es el terrorista, chicos Ahí uno, creo, es un más importante ¿También se debe de cuidar ahora, vale? No, no, no hace mucho No, 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 no Porque están cambiando a tierra, pero si no van Take shot a ver Shout out shout out 30 segundos Ok, bomba long Bomba long 1 shot 1 shot 1 shot 4 gunshot Si 15 segundos Ok, espera ahora No creo que le de tiempo La verdad Bueno, no lo ha matado Así que ya está, vamos a esperar Ha matado al otro enseguida, pero he fallado yo el tira No, vale, vamos a 6-0 La verdad, pero que es que De CT, la verdad Algunas veces, si no le sale bien o no saben como rusea Vale One coming mid Low, 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 guys, his shot low Very low, I think One shot, one shot, no, no, no beat I think, guys It's thrown on me, don't Vale, vamos, ahí vamos Vale Tiramos ahí, vale Parece que están disparando en medio y A ver Vamos, echamos otra humo La están matando, parece Uh, esa humo la he tirado yo, la vinque mal Ese Ese, yeah, sorry La verdad que no lo he equivocado ahí Y la hemos tirado muy mal No me pregunto si ese puto humo es nuestro, pero La verdad que la hemos tirado bastante mal Porque creo que Me ha rebotado, se está matando en tres y esto No vale, la verdad Esta partida no son Esta partida no son Ok Vamos intentar ver si nos podemos ir Para la larga, porque ya estoy viendo que La verdad Vamos a intentar cubrir corta, vale Atenga Un знаю Wow ¿Nos están matando? vielleicht Caos ¿Por qué va enrümetro? ¿Quer Peak-Eing? ¿Querr zona? Mi bestará Mi bestará 15 segundos Mi bestonte Mi bestará Mi bestaría El 계속 Super Vale, de puta madre. Hasta bien no hemos pegado muchas. La verdad es que te creio que estaba tocado, eh. Pero bueno. ¿Quién haces algo? Vale. Bueno, no hemos pegado muchas. Yo creo que ha sido un poquito de chorro, la verdad. Pero bueno, no ha salido y ya está. Cuando el líder se sumaba y fallaba esos tiros era para pegarle. Vale, si es que no hay más. No hay nadie en medio, así que eso significa que os rusean B o rusean largo, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con eso, la verdad. No hay nadie en medio, chicos. Ah, oh, oh, Dios mío. Un top mid, top mid. Un top mid, sano. Nos vamos a spave, yo creo, porque estamos muy tocados, la verdad. En combo. Creo que es muy corto. Ok, intenta cometer, hombre. En low HP. La verdad. Ah, oh. ¿Qué? No. Oh, no. No me han equivocado, miércoles. Oh, esta la verdad que no me hace fácil, eh. Porque no me ha dado. todo, ahhh si ese no, ahhh, bueno, la verdad que he fallado yo en moverme ahi, y ponernos y todos estaban disparando, y pues sabía que estaba, muy tocado, estaba yo, porque me ha metido uno, que me ha metido, me ha metido uno 67 y el otro 92, como estáis viendo aquí, vale, este es el daño que me han hecho, y este es el daño que he hecho yo, creo, entonces la verdad que bueno, creo que uno no se si esta bastante, what do I think, do you understand me, and I'll drill, la verdad es que no creo que gane, le me ha cagado ahí, ese tío no, 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 who has full edge, I think yeah, I get the, 3D console, what do you want man, ok, vamos yo creo que, vamos a arriesgar, ahí nos vamos, pillas esa OVP, vale, el principio ha ido bastante bien y ya está, vamos a ver y, ahí goby, ahí goby, no voy a medir guys, no hay nadie, así que seguramente intenten chequear aquí, 1B, 1N, 2T, no, he's coming, oh god, han tirado el humo y estoy sin parar de disparar para que no cojan, bomb, bomb, I think está ahí, ahí está, ah ya, ah ya, vale, he fallado, como habéis visto, la verdad, he fallado, la verdad, bastante, pero bueno, try to cover me, eh, green, please, vale, el último ya que habéis visto que está ahí, me he pegado ahí antes un susto que es que, es que no le he metido, no le he metido al otro, no he visto la chao pero yo no sé cómo no le he metido con el doble zoom, eh, de verdad, a ver si podemos hacer algo y, I'm going to check me, no, ok, a ver si puedo ir ese, a, 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 a ver, ok, uno es called, eh, left side, I think, eh, left side, I think, eh, Rusea, coming, I'll try to go, to take shot, take long, eh, vale, one low, one low, wadafuck, que mal, eh, que mal, take long, eh, try, try to go long, vale, vamos a meter un mochazo ahí, rápido, ligero, de verdad, pero bueno, ha estado bien, eh, la verdad que la cobertura la hemos hecho bastante bien porque se veía, el otro cubría largas, ha subido y ya está, y la metí desde corta, el otro en túnel de B, que ha sido bastante buena, este, este, yo creo que va a intentar de nuevo, o sea, así que, vamos a intentar a ver si matamos al uno, oh god, what the way thing is, I'm in for TSP, vamos a tirar una granada, vale, por si intenta yo que se tira allí, y tenemos suerte, vale, creo que está ahí, si no, si no, si no lo he visto mal, eh, vale, están intentando ir por allí, así que, vamos a cubrirnos otro B, por si acaso, saltan por detrás del Oran, y se meten, están campeando allí, es que están campeando, se sabe, la verdad, qué tal, vamos a tirar una FLAT, vamos a tirar una FLAT, no, 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 estoy bien, estoy cobertío pala, yo intento tomarentro respawn, high up, voy a hacer históricamente, Bueno, ese está más muerto que todo Así que guay No, no, no Vamos a intentar de nuevo, ¿vale? Se ha quedado en la esquinita antes y lo he visto, es que lo he visto Pero la cuestión es que creo que la había disparado Y no sé si le he hecho daño No, no le he hecho, le he hecho 3 en 1 3 en 1 con una UVP, tío 1 es fake, es horrible 1 carnaval, guys He's running Vale, 1 mana 2, ok Bong, running 1 shot con el scout La verdad que no ha salido mal Le hemos intentado pillar de abajo You can rush this, Soma He's alone on one Down, I think LOL La verdad que es que le ha metido un muchacho Si no me equivoco mal, eh Le he metido a 1 400 de primero Al otro 100 y al otro no le hemos hecho nada de daño Vale, el under ese No, no le hemos hecho nada ¡Qué buena! Nice, man La ha pegado un muchacho ahí que no vea La verdad que no vamos mal, eh Eh, Mimi Vamos pillando la deagle Vamos a intentarlo de nuevo, eh Que yo creo que Que, que Yo diría que le había disparado Oh, yo diría que He's right side Eh, box Nah Bueno La hemos cagado ahí La verdad que el notas va a estar campeando todo el rato Así que no nos vamos a asomar He was camping Cool Oh, ah, una longa Pah, esta la hemos perdido Three guys, B, I think Muy buena A ver si la salva a este La verdad que es que la hemos cagado tanto yo como el otro Es que Es que asomarse en medio No, no, no La verdad que no es recomendable Porque te pueden pillarte de varias formas Excepto que sea muy rápido más que ellos Vamos a cogernos yo creo que Que una fama, ¿vale? Una granada de humo Y nos vamos a intentar meter por ahí I can drop something, guys No nos quedemos con dinero Siempre intenta atropellar algo Aunque sea Que viene muy bien Vale Vale He was shooting Total respawn, guys De verdad que no lo ha matado 40 en 2 No, no, no I don't think so He's turning down 50 HP One total respawn camping with up Es que va a estar campeando todo el rato La verdad es que no tenemos que russear Esperarlo y ya está La siguiente a ver si podemos Y esperamos y ya está Porque es que no tenemos tampoco dinero tanto Así que vamos a ver Como nos sale La metí un muchazo ahí, güey, ¿no? Así que ahora vemos Muy mal Bueno Vamos a 11-3 La verdad que no nos podemos permitir Y ya está Pero que ahora deberíamos de ganar Ahí está, eh La verdad que sí Deberíamos de pillarnos Y intentar No te rushes, guys Ya te quedes A ver si Si no podemos La verdad Espera atrás Y ya está Que ellos muchas veces vienen Y ya está Si hay que meterse y Vale All shooting, guys Yeah Están esperando Como veis Y escucháis Y la verdad Tiene un auto-naipel Que es todos tienen AWP o cosas 1 de menudo vamos a intentar ver si podemos hacer algo vale ahora mismo no deberíamos de poder hacer muchas cosas De verdad tío, es que es increíble, hago un cajarro y no lo matamos, es que es increíble es que nada, nada, es que de verdad, son muy guarros los hijos de puta eh, una vez que entran ya el naip, otro naip, el otro no se que, bueno, no lo tenemos mal pero nos pueden remontar, aunque parezca que no pueden remontar eh, porque vamos 11-4, si lo hacemos bien las dos primeras de ronda, o ganamos la primera en principio deberíamos de ir 14-4, porque ganamos las tres primeras en principio, mínimo, eh, creo que podemos ir, quizás, flash, no tengo flash, chicos, vamos a intentarlo a ver si podemos rushearlo, si entramos y pegamos dos muchachos, de, de groundy One pull, guys, he's low Nice, guys Nice, guys One, one HP on door, one HP Long Long I'm in turner Pick a one There two Coming Nice, guys La verdad yo pensaba que, que no, que no lo iba a matar, es que estaba metiendo más balazos, que no vea, vale, lo que hemos dicho, en principio deberíamos de ganarla, mínimo esta, y la otra, pues dependiendo de como juguemos, así podríamos hacer Eh, ok I'm gonna flash now Vale, puede ser que pille una granada, así que, tenemos que entrar de cabeza, como hemos hecho antes, la verdad, y ahora más que tenemos flash, que la verdad, deberíamos de flashearlo, porque tenemos respawn y es muy fácil Vale Vale, la hemos visto ahí por la sombra, si os habéis fijado, debajo, tiene una sombra, vale Vale, si os habéis fijado, yo os lo voy a recordar, vale Cuando he entrado, he entrado justo así, he visto esta sombra aquí, y al tirar aquí, le tengo que meter Vale, ahí sale, porque tenemos armadura ¿Que, que? Ese tío me ha pegado Oh, 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 oh He was too low Lel Me ha pegado un puto muchacho o un muchacho, porque me ha matado Enseguida La verdad que el otro me ha metido también, vale Lo que hemos dicho, 4-13, vale Ahora yo creo que a ellos, la verdad que Eh, try to go low now guys, maybe, no? O no Ok, try to open Eh, deberían de, la verdad, forzar Pues no lo sé yo tampoco Vale, vamos Vale, vamos Vale, tiramos Vale, esa pedazo de... Vale, esa pedazo de... Opa Opa Oh, que... God La verdad me ha metido un muchacho hoy Ahí, ha sido buena Pero ve, 4-14, o sea, las tres primeras rondas hemos ganado Tanto en CT como en Terrorista, quien gana el primero, casi siempre, gana las tres siguientes Así que nada, vamos a guardar una marca y deberíamos de partir rápido, vale ¿Vale? Dos obras, a la gente que esperaba Alcune en alguien Así que, nada A ver como sale y... Deberíamos de ganar la fácil, eh Pues el 4-14, es bastante bien Y además tienen un bot, así que sería fácil Vale, había uno ahí Yo creo que se ha quedado en la esquina ahí Vale One missing es Vamos a hacer como si íbamos para allá Pero no vamos, ¿vale? Vamos a intentar rotar Como estáis viendo a esto Este está cubriendo corta Y ahora pues debería de meter Si yo cubrí corta, ¿vale? Como estáis viendo Ese tío está dando unos mochas Que no vea Nice one, man Vale, ahí la hemos pillado buena Y la hemos matado Ha sido una parada bastante buena Y la hemos pegado en todos los mochas La habría dado que ganar Ya, facilita Ha sido bastante rápida esta partida Y ya está Hemos estompeado, la verdad Entre uno y otro Con que destaquen un par de ellos O tres en tu equipo La verdad que puedes reventar el equipo Si es que eso Hay muchas veces que Que te meten en una partida Y nada La verdad que yo también soy mal La hemos visto ahí No han pegado un tiro Y sabíamos que estaba ahí Porque en Windows no estaba Sabiamos, lo sabiamos No He's not Oh, sorry, man Oh, god Sorry He was loud, I think La hemos visto al Sartar, ¿vale? Y yo creo que se había Segado Así que nada La verdad es que nos ha salido bastante bien Y ya está ha sido fácil Nos quedan los segundos Como estáis viendo estamos en Guardian Maestro Normalmente siempre estamos dobleando Pero al no jugarlo Pues jugamos una de estas y no pasan Pero que se sube rapidito la verdad Así que nada Os vamos a dejar por aquí, ¿vale? Si os ha gustado dejad un like, suscribiros Y si queréis dejar algún comentario Pues la verdad que lo agradeceríamos y lo contestaré Así que nada Muchas gracias y hasta otra